La prenda pertenece a la colección del 50 aniversario de la firma Ralph Lauren Esa González foto, Getty Imachis Esa González sorprendió con el atuendo que eligió para el festival de Sundance. González portó un abrigo largo de Ralph Lauren, combinado con una camisa blanca con holanes, adornada con un listón negro que llevó como moño, así como también un pantalón de cuero y botas de la misma marca. Esa consintió a sus fans que la esperaban para el evento de Paradise Hills, la nueva película que protagoniza, junto a Milla Jovovich y Emma Roberts. La intérprete se detuvo a firmar autógrafos así como a platicar con sus fanáticos, además se tomó fotos con ellos. El abrigo pertenece a la colección del 50 aniversario de la firma, el cual tiene un costo aproximado de 5 dólares con 983 centavos, 114 mil pesos. A la premier, la cual se llevará a cabo el sábado, asistió con un vestido blanco con holanes combinadas con unas botas color guinda. Por Iván Josué Canela García, desliza para ver las fotos. ¡Suscríbete al canal!